Hijo y híjeos En ese lugar se observa un poco más bonito y más grande Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo? Ok, estamos acá mirando Mira, ¿este es chaja o no? Estamos mirando las comidas Porque nos hemos levantado bien tarde ¿Cuál? ¿Cuál vas a barato? No sé, si no, a ti se va a barato Mira, mira, acá hay pato Mami ¿Mamá? Bueno chicas, hemos venido al donkey A mirar unas cosas Que ustedes ya saben para nuestro viaje Ya después les hago el video Sobre qué voy a llevar en mi maleta Porque me habían pedido Ay, está haciendo frío Pura, pura Miren chicas, acá hay unos platitos súper bonitos Adiós Estoy buscando una mini Que es para llevar Pero no sé dónde está Que es para autografiar Ahí está, ya encontré lo que necesito Estos de acá Estos de acá para llevar Mira muñeco Mira hija Mami Que bonito Miren estas cositas Mira 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 Acá mira estas Sasha ven mamá Ven mami, ven Mira 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 Mami 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 ¿Cómo? ¿Qué dice acá? PINCA 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 Es una mujer O una noco Es una, es hembra No, una noco PINCA PINCA Aquí es diferente En Perú significa otra cosa pues Aquí es diferente Pero no significa nada bonito en Perú Un besito Mira Mira No tiene miedo No tiene miedo No tiene miedo Bueno chicas Ya salimos Del Donkey Mami ¿Qué hija? ¿Qué? ¿Cuál? Ah, ya aquí estoy Está oscuro ya chicas Ya van a ser las 7 de la noche Y bueno, hemos venido al restaurante A comer Aunque sea porque es domingo ¿Ah? ¿Qué hija? Este es de Perú Hemos venido al restaurante Lobo de Mar ¿Pero qué es eso? Bueno, este es uno de los mejores creo, ¿no? Que hay acá Sienta, sienta Bueno chicas Ahora sí, ya estoy en casa A ver, déjenme que le voy a bajar el volumen Acá estoy con Sasha Y bueno, este Nos hemos venido rápido a casa Porque ya estábamos muy cansados El día de ayer A ver que hemos estado con nuestras amistades Pues hemos quedado hasta las 7 y 10 de la mañana Y yo me levanté a las 10 Y mejor dicho, he dormido solamente dos horas y poco Casi tres horas Y bueno, de ahí no he dormido, sí He estado durmiendo un poquito en el carro Pero de ahí nada más Y bueno, este No he descansado casi nada Y necesito dormir Para mañana estar bien, ¿no? Porque mañana tengo que ponerme a hacer mis cosas Como siempre Así que me voy a echar porque tengo frío Creo que tengo el cuerpo descompuesto Porque, este Estoy así como con poco de caída, cansada Y bueno, pues este Ayer, como les digo, me quedaba hasta bien tarde Hasta las 7 y 10 de la mañana Y nos hemos amanecido Y bueno, pues este Me levanté tarde hoy día Me levanté a las 10 y 20 Algo así, 10 y 10 y 10 Un 10 y 20 y media, más o menos Me puse a limpiar A lavar todo Limpiar Dejé todo limpio Me puse a editar mis cosas Mis videos Todas esas cosas Programé Bueno, ya no te programé Pero ya dejé todos mis videos Para los días que vienen Y bueno, después ya mi esposo se levantó Nos hemos ido a mirar las tiendas Por ahí, a pasear un rato Y nada Ya en estos En estos días que vienen Ya vamos a listar las maletas Lo que falta Y después ya les voy a mostrar Las cosas que yo estoy llevando Porque varias chicas me dijeron que sí Que querían ver lo que yo iba a llevar en mi maleta Así que no hay problema Yo se las puedo hacer, chicas Solamente que necesito descansar hoy día Para poder Para mañana poder levantarme bien Porque mañana como día lunes Es un poco pesado Y es Es como que un día muy pesado Y muy trabajoso Así que Necesito Este Descansar para Poder estar bien, ¿no? Y bueno, yo estoy con Sasha Mi esposo Mi esposo Se está dando un baño Y mis hijas ya están en su cama Así que Tengo que dormir Porque he dormido muy poquito hoy día Y mañana voy a ver cómo hago para conseguirme caja ¡Au! ¡Au! Y... ¿Qué cosas les voy a hacer? Pero para eso necesito Este Tiempo Para poderlo hacer Porque la verdad Si tengo muchas ganas Tengo varias ideas De lo que le quiero hacer Más o menos Ustedes me dijeron Qué es lo que necesita Más o menos De ahí ya yo me guío Qué cosa puedo hacer Para ustedes, ¿no? Y ya más o menos Tengo en mente Ojalá que me tenga toda la fuerza Esta semana Para poder, este Hacer todas las manualidades Que ustedes me han pedido Para yo poderlo tener Así que Bueno, chicas Cada vez Faltan menos días Faltan dos semanitas Casi ya Para Para estar en Perú Así que estoy feliz Feliz Emocionada Muy emocionada No sé Qué más puedo decirles Mira Mira, mamá Mira, mira 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 Hola 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 Ay, mi mami Mami, mami Y bueno, pues chicas Ya este Ya nos vemos mañana Ya después Les voy a estar mostrando Qué cosas he estado Comprando Para llevar Todas las cosas Que todavía falta Y bueno, pues es muy cansado Cuando uno va a viajar Y más que Con tres hijitas Es difícil Pero Bueno, pues Es un sacrificio Que uno está haciendo Para Poder tomarnos Nuestras Merecidas Vacaciones Así que Bueno, estamos muy contentos Emocionados Pero todavía Siento esa Esa ¿Cómo les digo? Una emoción Que no puedo explicar Después Creo que tal vez Pasen los días Ahí recibo Ya poder sentir esa sensación Pero de verdad Que estoy muy contenta Muy contenta De poder De poder Este Haber conocido Muchas chicas buenas Porque de verdad Que sí He conocido Muchas amiguitas Muy buenas Y de verdad Que estoy contenta De poder Este Estar con ellas ¿No? Y contentas De poderlas conocer Así que bueno chicas Yo me despido Porque ya Mis hijas tienen que dormir Ahorita Así que Nos vemos mañana Cuidense mucho Y ya que mañana Es un mejor día Chicas Porque de verdad Sí necesito fuerzas Así que nos vemos mañana Bye bye Y al mismo tiempo Cargarla Y prepararle leche Entonces yo siempre Paso también eso Porque a veces Ella quiere estar con mamá Como cuando Cuando recién se levanta Este Quiere estar con mamá Y como todavía Pues está pequeña Entonces Quiere estar con Con mami Y bueno Yo estoy preparando Su leche Ella cuando se levanta Tiene que tomar Este su leche Así que Este Bueno A prepararle la leche A ver En preparar desayuno Porque si no Se me va a hacer tarde Y quería también Este Sacar el código De descuento De la splash Porque siempre me olvido Del código De descuento Porque ellos me dan Un código Pero siempre se me olvida Cuál es el código Así que Yo lo había puesto Una vez En mi Instagram Pero no me acuerdo En cuál foto fue Pero ahorita Lo estoy buscando Porque Vaya chicas Me habían pedido Entonces este A ver Acá está Justo encontré El código Miren En esta foto De Instagram Está el código Que a mí me dieron Este Con este código Ustedes pueden tener descuento Así que ahorita Lo estoy copiando Para Responderle a una chica En comentario Porque justo me Me pone en comentario Este Justo acá Ven Yanina me puso Este Quería saber Cuál es el código De descuento Así que voy a ver Si es que encuentro ahorita Su comentario por acá Porque A veces no le encuentro a tiempo A ver Voy a ponerlo acá Porque no encuentro ahorita El comentario Ok Vamos a comer Oden Este es tofu Fideos Y huevos ancochados Y nabo En la tienda Ven Chicho espérate Si 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 Dime Bueno chicas Nosotros Todavía no les voy a mostrar realmente Lo que voy a llevar en la maleta Porque son varias cosas Pero como hoy me pidieron Un video que les enseñara Que voy a llevar Les voy a enseñar lo que yo voy a llevar Y eso les enseño después Porque todavía no No voy a poder alistar eso Porque como todavía falta Todavía es la otra semana Así que Vamos a ir acomodando La ropa de nuestras sigas Que le hemos comprado Ese día nosotros fuimos al H&M Y le compramos Este Unas prendas a mis hijas Y bueno Por ejemplo Esta casaca es de Sasha Es de la risa Esta casaca es de Sasha Está bien bonita Esta parte de acá hay que remangarla Nada más Voy a llevarme el caja Estamos Este Estalizando los Los pañales de Sasha Queremos llevar todo O sea queremos Ir bien preparados Mejor dicho Y para no Este Hacer gastos allá De más Entonces este Claro pues no Entonces este Preferimos mil veces Este llevar ya todo Más no me acuerdo Ni como son los pañales de Perú Así que Mejor para evitar Ella está acostumbrada Ella está acostumbrada A sus pañales de acá Ajá Estos pañales son buenas Afinal lo bueno que a ella no le No le hacen daño Y todo eso Yo le he remangado a las manitas Bien Ahí está Un paquete dentro de acá Sí Esa de ahí está bien porque esa es su maleta de mano Pues acá tenemos que ponerle un Un este Un paquete de toallitas Leche Leche Porque eso es lo que está haciendo bastante bulto Eso es lo malo Ahora la maleta va a participar Los pañales van a ocupar mucho espacio Y esta casaca es de Tisha Porque Tisha también quería su casaca Todos tenemos casaca allí Yo no Menos Juan Porque no he encontrado talla Es que la verdad no encontraba talla Talla más grande Yo estoy muy triste No Este Tisha va a llevar esto Estás loco Si eso es su maleta que vamos a llevar en la mano O esto va a llevar dentro de esto Este va en el avión Con nosotros En la mano Por eso pues si lleva en la mano ¿Por qué vas a meter así? Solamente lo que se va a utilizar para ella ¿Cómo vamos a hacer para llevarle la leche para ella? Pone solamente uno nada más Un paquete de toallitas Lo que se va a usar solamente Ahí viene Tisha Ahí viene Tisha Tiene su llavecita Ajá Este de acá ¿Qué cosa es? Estos son conjuntos Para que Esté más tranquila Para que en el avión esté tranquilita ¿No? Y no este Y no Oye Bueno ya hemos alistado un poco de maletas Hay bastantes Bueno tenemos cinco grandes Esto ya falta La maleta de Sasha Maleta de mano de mi esposo Maleta de mis hijitas Mía Y la maleta del tocador de esta de OPB también que la tengo que llevar Y bueno pues chicas Hemos avanzado bastante ya en alistar Porque la otra semana prácticamente ya nos vamos Así que Bueno ya tenemos los días contados Sasha vamos hija Está con su muñequita ahí jugando Vamos mamá ¡Gracias!